Buenas tardes, una sensación amarga porque creo que propusimos todo el partido, intentamos jugar, neutralizamos, planificamos el partido para neutralizar la forma de jugar de ellos, de la presión alta de ellos y lo hicimos, ellos quisieron hacer presión pero no pudieron por la forma como le planteamos el partido pero de nada sirve porque en una llegada de ellos nos hacen el gol y una desconcentración, quedamos mal parados atrás ante una pelota, un rebote intrascendente creo que era esa pelota y nos agarra abiertos y nos hacen el gol, de ahí en más buscamos, buscamos por todos lados pero no se puede y otra vez el consuelo de tontos de que bonito juegas pero pierdes ¿no? Y ahí justo lo conversaba con Fabricio Cabrera al finalizar el partido, generan, hay opciones, ¿qué falta para ese puntillazo final? meterla, meterla pero a ver, trabajamos siempre todas las semanas en el tema de definición y todo en el tema de elaboración y bueno estamos en esa racha que no podemos salir o salimos y volvemos a adentrar y somos irregulares porque generamos tiros en el palo, muchas ocasiones pero no la metemos, si no la metes el fútbol se gana con goles, si no la metes corres el peligro de lo que nos pasó ahora ¿no? Tenía una vez y te hacen el gol.